La Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones delictivas dedicadas al robo en el interior de camiones, que estaban estacionados en áreas de servicio de Cataluña y de la provincia de Huesca, utilizando el método loneros. Se ha detenido a 14 personas por supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza en las cosas y receptación. Se han llevado a cabo nueve registros en domicilios y naves industriales, donde se han recuperado numerosos efectos valorados en 72.000 euros y se han esclarecido un total de 27 robos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!